hola amigos amigos tengo ustedes un correo de salud es amigo luis uribe servite curie amigos el día de hoy les traigo un nuevo tutorial el día de hoy vamos a ver cómo resetear la impresora epson l 3150 cuando te sale un mensaje similar a eso que estás viendo en este momento una almohadilla de tinta de la impresora está casi al final de su vida útil y también te muestra en la impresora el indicador de tinta así como de papel están parpadeando consecutivamente color naranja eso quiere decir que las almohadillas han llegado a su vida útil pero en realidad es el contador de las impresiones que han llegado a su límite lo que debemos hacer es resetear el contador de las impresoras para poder seguir imprimiendo y a las almohadillas es recomendable también hacer una limpieza o sea lavar las almohadillas porque las almohadillas simplemente son esponjas que absorben la tinta o se absorben el residuo de las tintas cuando la impresora hace su limpieza su mantenimiento automáticamente esa tinta se va y se almacena en las almohadillas entonces puede ser que esas almohadillas estén llenas entonces es recomendable hacer una limpieza pero hacer la limpieza no te va a solucionar el lo que es este mensaje de que una almohadilla de tinta de la impresora casi al final de su vida lo que tenemos que hacer es resetear la impresora yo les dejaré los enlaces de descarga del programa de servidor de mega y de servidor de word drive enlaces directos sin acortadores simple sin publicidad para que ustedes puedan descargar los enlaces vip y así no tener problemas de que nos muestra publicidad y es algo molesto una vez que lo han descargado hacen clic derecho sobre el archivo y le dan clic en extraer en reset o donde ustedes quieran la clave es del 1 al 6 1 2 3 4 5 6 le damos clic en aceptar si tú al extraer el archivo te sale un mensaje de que el archivo está dañado o no contiene archivos ese es un claro ejemplo de que tienes problemas con tu winrar o con el programa que usas para descomprimir los archivos yo tengo un tutorial también como solucionar ese problema simplemente se actualizando el winrar instalar una versión actual o también usando lo que es el 7 zip una vez que le hemos extraído tenemos en la carpeta lo abrimos a lo abrimos nuevamente tenemos comprimido clic derecho extraer en reset ya lo abrimos amigos tener algo en cuenta puede ser que tu antivirus le detecte como virus de estos archivos pero en realidad no contiene virus solamente son cracks para que puedan ejecutarse necesitan lo que es unos permisos adicionales entonces yo tengo lo que es el antivirus kaspersky con el kaspersky no tengo problemas funciona de maravilla pero puede ser que tú tengas otro antivirus y lo tome como algún virus ya si es así antes de descomprimir antes de descomprimir el archivo principal te recomiendo que deshabilites temporalmente tu antivirus cuando ya has hecho todo el procedimiento y ha reseteado tu impresora vuelves a habilitar tu impresora y eliminas las carpetas de lo que es descomprimido para que no detecte nuevamente como virus amigos antes de ejecutar el software debemos comprobar que nuestra impresora está encendida así también como esté conectado por medio de cable usb deben comprobar eso una vez que han comprobado de que su impresora está encendida y esté conectado por medio de cable usb entonces procedemos a ejecutar el software continuamos ya una vez que tenemos estos archivos vamos a ejecutar primeramente el primer archivo clic derecho ejecutar como administrador clic en sí vamos a esperar que cargue una acá está tenemos esta ventana ahora abrimos lo que es el archivo de queigen clic derecho ejecutar como administrador clic en sí hasta ahí vamos muy bien ya tenemos estos dos archivos abiertos ahora vamos a copiar este código que tenemos acá lo copiamos clic derecho copiar y lo vamos a pegar donde dice licencia id acá y de hecho pegar acá le ponemos un nombre epson l 3150 y le damos clic donde dice nuevo key hacemos un clic y tenemos acá el nuevo key lo copiamos todo tal como está clic derecho copiar y lo pegamos donde dice enter key hacemos un clic y lo pegamos acá clic derecho pegar y le damos clic en ok les debe salir tal como están viendo en este momento así como me sale a mí esto ya lo lo minimizamos ya ahora le vamos a dar clic en esta opción de seleccionar ya amigos tener algo en cuenta este programa es para varios modelos de impresora es para la impresora la epson l 3100 la epson l 305 31 101 la 3110 la 3150 es el tutorial que estamos realizando en este momento así también como para la impresora la 5190 para cualquiera de esos modelos te puede servir este software que estamos ejecutando en este momento ahora donde en ese modelo hacemos un clic y seleccionamos el modelo de la impresora la epson l 3150 yo anteriormente también he realizado el tutorial de todos estos modelos lo pueden encontrar en mi canal de youtube 3150 o también en el facebook donde dice port acá hacemos un clic y seleccionamos el puerto donde está conectado tu impresora tener algo en cuenta este tutorial sólo funciona conectado por medio de cable usb si tu impresora está configurado por medio de wifi este tutorial no te va a funcionar siempre para hacer un reseteo en todos los modelos de epson tiene que estar conectado por medio de cable usb ahora a ti te puede salir usb 002 usb 003 o también te puede salir usb 01 entre paréntesis el modelo de impresora la epson l 3150 o usb 002 epson l 3150 lo seleccionas si sale con el nombre de tu impresora una forma más fácil de reconocer hacemos un clic y le damos clic en ok ya está hasta este paso vamos muy bien nos vamos a esta opción hacemos un clic ya está y nos vamos a esta otra opción y le damos clic en ok una vez dentro de esta opción habilitamos primeramente el primer check y le damos clic en check ya vamos a esperar a unos segundos vemos que el contador ya llegó al 100% ese es el motivo de que nos sale lo que es el error de almohadillas ahora si vamos a seleccionar los dos check activamos las dos opciones y nos vamos donde dice inicializar ya hacemos clic sobre esta opción y nos sale un mensaje simplemente le damos clic en aceptar ya ahora lo que tenemos que hacer es apagar nuestra impresora lo apagamos ya está le damos clic en aceptar aceptar y nuevamente encendemos nuestra impresora y vamos a ver que ya nos sale lo que es estas dos luces que anteriormente estaban parpadeando constantemente vemos que nuestra impresora ya cargó correctamente sin ningún error ya está ahí está lo que vamos a hacer es cerrar esto le damos clic en finalizar y le damos clic en cerrar sobre este botón acá le damos clic en quit bueno amigos con eso ya hemos finalizado este tutorial si les gustó el video denle click me gusta si aún no están suscritos suscríbanse y activen la campanita para que les llegue las notificaciones cuando yo subo nuevos videos así también amigos compartan este tutorial para que más personas puedan ver y aprender cómo resetear su impresora puede ser que tengan ese modelo de impresora y no sepan cómo hacerlo un procedimiento algo fácil y sencillo bueno amigos hasta pronto y cuídense mucho